Un placer que estén en salto de subsecretario de Asuntos Municipales, primera vez en mi cuarto mandato que viene un subsecretario de Asuntos Municipales de Asalto. Que realmente hace en salto nos ha ayudado él y que me acompaña a mi izquierda Anastasia Peralta Ramos, que es la referente de la segunda sesión electoral, nos ha dado una buena mano, se han preocupado por los diferentes problemas que tenemos en nuestro pueblo. Le agradecemos al concejal de Cambiemos, Daniel Arimay, y al representante de la Juventud Radical, Martín, no me acuerdo el nombre. Fernando Hernando, digo siempre yo. Bueno, para nosotros es muy importante que esté Cambie en salto, le vamos a llevar a mostrar algunas cosas que ustedes bien conocen, las 34 viviendas que insistimos permanentemente, vamos a mostrarle el hospital, todo muy cortito porque ellos siguen viajes, están de gira, y después a lo mejor si hay alguna posibilidad le mostramos a los chicas que es nuestra planta depuradora para que tomen conocimiento, ahí tenemos nuestro secretario de Obras Públicas y nuestra directora de Servicios Sanitarios para que la vean. Es decir que lo más importante es que estén en salto, que se sientan como nuestra casa. Le agradecemos a los dos la visita y bienvenidos sean a nuestro pueblo. Bueno, queremos agradecerle al Intendente por recibirnos, venimos de, como bien decía, de una gira por la segunda sección, estuvimos recorriendo, estamos recorriendo mucho el interior de la Provincia de Buenos Aires por pedido de la Gobernadora Marugenia Vidal y el Ministro Salvay. La idea es poder llegar este año a los 135 municipios, ya hemos recorrido más de 60 municipios, escuchándolos, viendo las problemáticas, ya comenzando ahora con la firma de los convenios de infraestructura, donde ya estamos girando fondos, hemos girado fondos la semana pasada a los primeros municipios que hemos firmado convenios, hemos girado los fondos de seguridad, mil millones de pesos el último viernes para todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, para las obras de seguridad. Venimos de Roja, donde están planificando hacer con ese dinero muchísima iluminación, estuvimos en Varadero también, en una reunión con todos los miembros de la cuenca del río Areco, y vamos a comenzar ahora a armar las primeras reuniones de la cuenca del río Arrecifes. Recién nos acercaron el equipo del Intendente de Alessandro, un proyecto del río Arrecifes, también lo hemos charlado con el Intendente de Rojas y con otros intendentes de la necesidad de hacer las obras para que el río Arrecifes no genere inundaciones en muchísimos municipios de la cuenca, y es una de las prioridades, como lo mencionamos ayer en Varadero, de la gobernadora terminar con los problemas de inundaciones en la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que tenemos muchas cuencas, como la cuenca del río Quinto, donde estamos yendo mañana, la cuenca del río Areco que estuvimos ayer, la cuenca del Arrecifes, la cuenca del Salado, son muchísimas cuencas que han generado la de Reconquista, la de Matanza, que tenemos que trabajar. Pero tenemos que comenzar las obras ya. Lo que queremos es generar estas reuniones de discusión, estos foros de discusión entre todos los miembros de las cuencas para hacer las obras necesarias y que todos los intendentes tengan previsibilidad de cuándo van a comenzar las obras y cuándo van a terminar las obras. Y ahí se han hecho muchas obras, por ejemplo, en San Antonio de Areco, pero las obras no solamente hay que hacerlas en Areco, donde se inunda, sino hay que empezar a hacer las obras en Carmen de Areco para que el agua no llegue a San Antonio de Areco. Entonces hay que trabajar con toda la cuenca, con la cuenca alta, con la cuenca media, con la cuenca baja de cada uno de los ríos. Y Mar Eugenia lo anunció hace una semana atrás como una de las grandes prioridades que ella tiene para su gestión es terminar con las inundaciones donde los bonaerenses pierden casi todas sus cosas cada vez que lloran.